¿Se está preparando una nueva versión o se va a preparar de Acapulco Short con las piezas más fuertes del reality a partir de la primera temporada, Potro? Se mencionó mucho tu nombre, nos encantaría que estuvieras, ¿te animarías a regresar? Pues bueno, creo que es algo que no he platicado muy seguido a través de mi podcast, creo que lo he platicado con todos mis invitados que han sido parte de Acapulco. A mí en el momento que estoy viviendo no me interesaría regresar a hacer un Acapulco Short. Sería, a ver, en un tema como de nostalgia y de recuerdo y todo, pues sí sería padre porque se cumplen 10 años de la primera temporada. Pero pues creo que también ahorita no es el momento adecuado para regresar a hacer un formato así cuando estoy haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Te podré decir que por el momento no me interesa, entonces hay que ver qué es lo que pasa y qué otros proyectos vienen. ¿Pero a mí sería la paternidad y ya te haya cambiado y por eso ya no? Creo que la paternidad no es que te, a ver, te cambia así en cierto sentido, de que te quitan, o sea, en el momento que nace te quitan así el cerebro y te ponen uno nuevo. Tus prioridades cambian, tus intereses cambian y ahora pues tengo que velar por otra persona, o sea, mi mujer, mi hijo. Entonces creo que entrar a Acapulco y hacer cosas que, pues, que la neta no me gustaría que mi hijo viera en el momento que ya existe, ¿me explico? Entonces son cosas muy diferentes. No es que me haya cambiado, simplemente mis prioridades son otras y mis intereses también son otros. ¿Pero hay algún personaje o algún compañero con quien no te gustaría volver? A ver, si hicieran esta temporada, pues me gustaría que solamente estuvieran los que son los originales. No me gustaría que metieran a los que han estado metiendo en otras temporadas y están estos... ¿Tenemos de que Mane, Yago? Y Fernando, Tadeo, Karime, Thalía, Brenda, o sea, los que fueron como los originales de la 1 y de la 2. Ya cuando empezaron a hacer sus revoltijos y sus licuadoras y sus experimentos extraños, pues eso sí ya como que no me latió tanto. Digo, me la pasé muy bien, pero pues no creo que sea algo que me guste regresar con ese tipo de personas. ¿De qué a ustedes? Gracias.